Buenas tardes a todas y a todos, con su venia presidente y miembros de la mesa, los diputados Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del Villar, integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 61ª Legislatura del Estado de México, con fundamento en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera y 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 4, 28, fracción primera y 11, 30, 38, fracción cuarta y sexta, 39, 78, 79, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Ponemos a consideración de esta honorable legislatura, punto de acuerdo por el que la 61ª legislatura exhorta de manera respetuosa al gobierno del Estado de México a generar con los 125 municipios de nuestra entidad una agenda para la promoción del deporte en el Estado de México y se genera un programa de detección e impulso a talentos deportivos en la entidad, conforme a los siguientes considerandos. El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, en un ejercicio de atención y participación ciudadana, realizó un foro donde se escuchó a deportistas, organizaciones de la sociedad civil y diversos actores del deporte con el objetivo de incluir sus peticiones en el trabajo parlamentario generado en esta soberanía. El estudio del derecho al deporte ha sido recogido en instrumentos internacionales de carácter sectorial, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos instrumentos internacionales de carácter vinculante para los Estados que los han ratificado, como el caso de México, reconocen en cierta forma el derecho al deporte y a las actividades recreativas para estos grupos vulnerables. Además, este derecho ha sido regulado por instrumentos como la Carta Internacional Revisada de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, documento adoptado por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que declara la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte como un derecho fundamental para todos. El derecho al deporte ha sido reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en varias constituciones políticas en América Latina. Sin embargo, en la realidad, muchas veces los esfuerzos del Estado deben de ser redirigidos para apoyar a la población, impulsando su práctica, el fomento de la actividad física y generando los espacios e infraestructura para su práctica y generar mayores oportunidades para las y los deportistas. Es muy importante incluir en la cultura de las y los mexicanos la visión de que estas actividades sean una solución que brinde resultados con grandes alcances, brindando no sólo beneficios físicos, sino convirtiéndose en una vía de crecimiento humano como un puente para poder estudiar y crecer profesionalmente. En el Estado Libre y Soberano de México consideramos que el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte conlleva la necesidad de contar para su implementación con una agenda específica, la cual involucre a las autoridades de los tres niveles de gobierno que comprenda la complejidad del sistema deportivo, ya que éste abarca elementos de distinta naturaleza y diversa estructura. Por ello, se plantea este trabajo parlamentario para poder coordinar acciones y decisiones concretas sobre la actuación del Estado para garantizarlo. Se deben abrir los canales para poder identificar el alcance real de la protección del derecho a la práctica deportiva. A la luz de las obligaciones generales del Estado de respeto, protección, garantía y promoción e identificar algunos aspectos a considerar para hacer efectivo este derecho social, como es la detección de talentos, la formación de equipos competitivos, representativos, la práctica de deporte de la población abierta, la generación de infraestructura, el apoyo para el deporte adaptado, programas de nutrición y medicina deportiva en todos los municipios, la generación de programas deportivos para la tercera edad, la generación de programas de activación física para combatir la obesidad, apoyar en el tratamiento de la diabetes y la prevención de enfermedades cardiovasculares, las cuales son parte de las principales causas de muerte en México. En la agenda propuesta, el Estado en sus tres niveles de gobierno podrá apoyar a fin de que estos beneficios sociales no se vean anulados por intereses económicos y políticos, estableciendo parámetros de actuación en función de cada manifestación del deporte y definiendo acciones a desarrollar para satisfacer el derecho tutelado. La exigibilidad de los derechos sociales es un tema complejo y depende de un entramado de condiciones sociales, de la posibilidad de verificar su cumplimiento y de la existencia de provisiones legales suficientes. La construcción de la agenda propuesta, conteniendo los principales elementos técnicos jurídicos configuradores de este derecho, así como las consecuencias jurídicas que se derivan de los mismos, brindará grandes resultados. En días pasados, el Partido Acción Nacional celebró su tercera fecha de los foros Escuchar para Legislar. El tema fue juventud. Días después, se realizó otro foro más y el tema fue el deporte. En estos foros jóvenes de todo el Estado externaron su preocupación por las faltas, por la falta de actividad deportiva en sus municipios, por la falta de detección de talento para deportistas destacados. Yo les diría que cada peso que se invierta en deporte son 10 pesos menos que se invierten en salud pública y 10 pesos menos que se invierten en seguridad y salud, repito. Por eso, pensar en el deporte no es pensar en un gasto, sino en una inversión. Difícilmente un joven que tenga en los pies o en las manos un balón tendrá un arma. Difícilmente un joven disciplinado que practique un deporte caerá en los vicios y caerá en las manos de la delincuencia organizada. En este foro de escuchar para legislar, los jóvenes nos pidieron que… ellos no saben que se dice exhortar, pero nos pidieron que le pidiéramos a la autoridad estatal y a las autoridades municipales que tomaran más en serio el tema del deporte y el tema de la actividad física. Cada nivel de gobierno con su responsabilidad particular. Los gobiernos municipales son los encargados de la actividad física, o deberían de serlo. A veces se confunden, pero los gobiernos municipales tienen que pensar en la masividad, los gobiernos municipales tienen que pensar en que el chaparrito, el alto, el gordito, el flaco practiquen algún deporte porque da, como ya lo dijimos, salud. Y el gobierno estatal tendrá que ser el que apoye al deporte de alto rendimiento y de mediano rendimiento. Es por esto que con el firme objetivo de construir un mejor Estado de México, someto a la consideración de este Honorable Poder Legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y en su caso aprobación en sus términos de la Honorable 61ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución del Estado Libre y Sobernado de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, ha tenido a bien emitir el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta de manera respetuosa al gobierno del Estado de México a generar con los 125 municipios de nuestra entidad una agenda para la promoción del deporte en el Estado de México y se genere un programa de detección e impulso a talentos deportivos en la entidad. Transitorio, artículo único, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 27 días del mes de octubre del año 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.